No se preocupen, esta vez no habrán interrupciones, pero no les puedo confirmar. Johnny Depp, es un actor conocido de Hollywood, y amigo del director Tim Burton. Y sí, es por eso que siempre sale en sus películas. Johnny nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos, cuando era niño Johnny era el típico chico solitario que crecía apartado de los demás, antes de ser actor, él tenía la idea de ser un músico, y aunque al final lo logró, primero dio un paso para la actuación. Johnny llegó al cine gracias a la influencia de su amigo Nicolas Cage, fue por el que Johnny tuvo un cameo en la película de Pesadilla en la calle Elm, pero no fue hasta la serie Nuevos Policías donde Johnny llegó a la fama. Y eso le valió un papel en la película de Tim Burton El joven Manos de Tijera, la película del chico emo que tuvo un final agridulce. Después de este, siguieron papeles en películas como... Pánico y locura en Las Vegas. Edwop. Tony Brasco. Sleepy Hollow. Y poco a poco Johnny se empezó a ganar nuestros corazones. Las películas que Johnny hizo son muchas. Unas cuantas son recordadas, pero son opacadas por los trabajos que Johnny hizo con Tim Burton. Enos aquí, una pequeña lista de las mejores películas de Johnny Depp. Sleepy Hollow. La película es una adaptación de un libro con el mismo nombre, un trabajo de Johnny y Tim Burton. Alicia en el país de las maravillas. Remake de una película aparentemente clásica y original de Disney, una vez más, otro trabajo de Johnny y Tim Burton. El joven Manos de Tijera. Uno de los primeros trabajos de Johnny con Tim Burton, en lo personal, una obra maestra. Charlie y la fábrica de chocolate. Una película basada en un libro con el mismo nombre, y también es un remake de otra película con el mismo nombre, y sí, un trabajo más de Johnny y Tim Burton. Swim y Top. Una película basada en una leyenda urbana, en lo personal, es un musical bien hecho, un buen trabajo de Johnny y Tim Burton. Pánico y locura en Las Vegas. Una película que pese a no ser un éxito, para algunos se volvió una película de culto, un trabajo de Johnny sin Tim Burton. Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Una película donde Johnny se nos presenta como el Capitán Jack Sparrow, otro trabajo de Johnny sin Tim Burton. Como ven, casi la gran parte de las películas de Johnny, son acompañadas por Tim Burton, y aunque la lista es larga, esta es una recopilación de algunas películas que llaman la atención. Pero no todo ha sido bonito en la vida de Johnny, tuvo que enfrentar problemas maritales, en este año Johnny tuvo un problema con su expareja, Amber Heard. Su caso creo que aún no está resuelto. Y así como tuvo éxitos en el cine, tuvo fracasos en el cine, ejemplos. Sombras Tenebrosas. Aunque creo que esta película merecía otra oportunidad. El Llanero Solitario. Esta película fue la decepción del 2013. Transcendence. Pasó sin pena ni gloria por los cines. Mordecai. Creo que muy pocos la conocen, y muy pocos le toman importancia. Sin embargo, Johnny pudo reivindicarse con películas como Black Mass, y En el Bosque, además Johnny participará en la quinta película de Piratas del Caribe, y como Ceresita sobre el Pastel, Johnny será el hombre invisible en el remake de El Hombre Invisible, y Sid, esa película será parte del universo cinematográfico de Monstruos. Y le fue a Johnny muy bien con su banda Hollywood Vampires. Así que solo nos queda seguir apoyando a Johnny en su carrera musical y en algunos proyectos que hará en el cine. Johnny Depp estuvo casado con Lori Allison. Actualmente está divorciado de Amber Heard. Tuvo dos hijos, Lily Rose Melody, y John Christopher III. Sus padres son John Christopher Depp, y Betty Sue Palmer. Tiene dos hermanos, Daniel Depp, y Debbie Depp. Ahora procederé a darles algunos datos curiosos de Johnny Depp. Johnny Depp es conocido por trabajar con el reconocido director Tim Bortón. Tuvo un pequeño romance con Winona Ryder, una actriz que también trabajó con Tim Bortón. Nicolas Cage, y su ex esposa Lori Allison lo incentivaron a incursionar en la actuación. Fue nominado al Oscar en tres ocasiones y no ganó ninguno, pero eso no le quita lo genial, no como a ciertos actores. Su personaje de Sweeney Todd le valió un globo de oro en el 2008. Le tiene miedo a bailar. Sus dos hijos fueron fruto de su relación con la cantante francesa Vanessa Paradis, y sí, Johnny fue un rompecorazones, literalmente. A Johnny Depp no le molesta tener 50 años, pues en una entrevista cuando le preguntaron si le fastidiaba o le asustaba eso, él respondió, mejor cumplir 50 años que no cumplirlos, ¿no? Eso sería una gran desilusión. Bueno amigos eso fue todo en este vídeo, y espero no tener otra interrupción como las últimas dos veces. Y como ustedes ya sabrán, las reglas no se alterarán, likear el vídeo, compartirlo y suscribirse a este canal, recuerden visitar el Twitter y el Facebook oficial de The Sam Rules para ver contenido anormal o para enviar sus saludos y ponerlos en futuros vídeos. Pasen por el canal de The Sam Rules Verda para ver vídeos como este. Y quiero enviar un saludo a mis amigas Jennifer Rosemary, y Suge y Mejía, chicas que posiblemente estén viendo este vídeo, o estén denunciándome por acoso. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!